Presentó ayer el balance del primer trimestre del 2023 que superó los resultados que habían tenido el año anterior en todos los aspectos. Durante ese periodo de tiempo, Uruguay recibió más de 1.200.000 visitantes, lo cual supera en 11,6% de los números que se habían tenido en 2019, el año prepandemia. En tanto, los ingresos fueron de 741 millones de dólares, una cifra que sí, se ubica por debajo de la que se había alcanzado en el 2019. Vamos a estar poniendo sobre la mesa estos números y qué evaluación hacer respecto a ellos. Y por eso tenemos ya en estudio con nosotros al Ministro de Turismo Tabariviera. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por venir aquí. Se había discutido bastante cuando se iniciaba la temporada a propósito de cómo podían terminar siendo estos números. Fue una discusión de alguna forma precoz que tuvimos en ese momento. ¿Qué evaluación hacen ahora desde el Ministerio a propósito, por lo pronto, de estos números más globales que mencionamos recién? La evaluación es altamente positiva. El sector está muy contento con este resultado. Por lo tanto, digamos que el Ministerio lo que acaba de hacer es dar a conocer, como lo hace habitualmente, las cifras estadísticas, técnicas, del resultado del primer trimestre del año. Enero, febrero y marzo, entonces, en consideración, acá no entra la semana de turismo, que va a entrar en el siguiente trimestre. Y, bueno, para tener algún parámetro, lo compara fundamentalmente con lo que fue otras temporadas. Y evidentemente que se confirma una tendencia con la que cerramos el año 2022. Ya el cuarto trimestre del 2022 fue superior al del año inmediato a la prepandemia. Comparamos el 2019 porque, digo, durante la pandemia las cosas fueron especiales. Así que, bueno, muy contento porque se confirma esa recuperación del sector. Tenemos 11,6% más de turistas no residentes en el país. Y eso es una cifra bien importante que podemos desagregarlo un poquito y decirles que, bueno, la buena sorpresa es que también argentinos vinieron en una cantidad superior al 2019, que era la gran duda, ¿no es verdad? 716.500 visitantes argentinos estuvimos en este trimestre. Esto es un 2,5% más que los que vinieron en el año 2019. Lo que no se alcanzó fue a igualar el gasto. Nos hemos aproximado, pero es levemente inferior. O sea, el gasto por turista fue menor. El gasto total y, por lo tanto, también el gasto por turista. Pero si desagregamos, vemos que fue muy poquito menor. O sea, estamos llegando ya a esos niveles de recuperación, pero se entiende que además de la pandemia ahora persisten otros inconvenientes, como sin duda lo es la diferencia de precios, producto de la diferencia cambiaria, la situación económica argentina. Y eso influye directamente en el gasto. Porque así como digo de los argentinos, que vinieron más y gastaron un poquito menos, decimos que los brasileños vinieron bastante más. Fueron 145.000 brasileños que nos visitaron y eso es un 7,1% más de turistas de esa nacionalidad, de ese origen, que en el 2019. Y estos sí gastaron más, gastaron un 15% más de lo que habían gastado en el 2019. ¿Tienen desagregado cómo es el gasto por turista en función de su procedencia? Sí, no tengo acá la cuenta hecha, pero evidentemente es una regla de tres, ¿no? Pero saben que los argentinos gastaron menos y saben que los brasileños gastaron más que en relación, por ejemplo, con el 2019. Exactamente. Las cifras globales fueron esas, un 2,5% más de argentinos vinieron y que gastaron un poquito menos, 431 millones contra 500. Sí, gastaron 150 millones menos, ¿no? Claro, gastaron menos, que eso explica el gasto, que no llegamos al 2019. De cualquier manera tenemos un saldo positivo entre el gasto que hicieron los visitantes, el turismo, el que ingresó, el turismo receptivo, con el turismo emisivo. Porque los uruguayos también, ese es otro dato importante, salieron a pasear, salieron a hacer sus vacaciones afuera y eso muestra que el uruguayo, bueno, está con poder adquisitivo como para salir a hacer su vacación afuera, pero que además es atraído obviamente por esos precios relativos más convenientes en Argentina. Muchos aprovechan para salir a conocer, a pasear, pero el saldo entre el gasto del turismo emisivo, lo que gastaron los uruguayos que salieron, con los visitantes que ingresaron, es favorable. 270 millones de dólares es el saldo entre el gasto emisivo contra el receptivo. El economista Nicolás Sitchevsky ponía un tuit en el cual coincidía con esas cifras exactamente, pero le veía un lado, digamos, negativo en el sentido de que ese saldo positivo, señalaba, es bastante menor que en el año 2020, y es el menor desde 2011, es decir, bueno, se da que baja el gasto que hacen los, lo estamos viendo ahí, el saldo es el naranja, no. Bueno, ahí están las dos, la columna azul es el gasto que dejan los turistas en el Uruguay. La línea debe ser el saldo. Ahí va, la línea es el saldo, que no se ve muy bien, no sé si la logran ver los televidentes. El naranja es el gasto de los uruguayos en el exterior, que ha aumentado, por lo cual el balance, según ve de esa gráfica, es el menor desde 2011, ¿no? Claro, a ver, en el medio tenemos varias cosas, es evidente que el año 2017 y 2018 fueron los mejores años, y ahí se ve claramente en esa gráfica, que no es del Ministerio, pero está muy bien, y luego había empezado a tener problemas el 2018 y el 2019 ya venían bajando la cantidad de visitantes, de turistas visitantes. Y luego viene la pandemia, ya ha comenzado el 2020, el 2021 prácticamente, bueno, ni datos se recabaron. De cualquier manera, si después observamos el movimiento interno, que es otro dato que hemos dado, se ve que hubo un muy buen movimiento interno, que confirma lo que venimos diciendo, en cuanto a la ampliación de la oferta turística, y en cuanto a que los uruguayos, en cierta medida, han descubierto su propio país, ¿no? Y vuelve a empezar a recuperarse en el 2022, por eso digo que esto confirma ese proceso de recuperación. El segundo trimestre del 2022 ya fue igual al del 2019, en cuanto a cantidad de visitantes, para tomar un indicador. Está claro que igual el elemento... Y el cuarto ya fue mayor. Que el tipo de cambio con Argentina es un elemento de peso para considerar que gastan menos los argentinos aquí, pero no se puede obviar tampoco que Uruguay es históricamente un país caro, para los turistas que vienen, y para los uruguayos que muchas veces en la comparativa entre irte 15 días a Punta del Este, termina siendo a veces más conveniente, compensa más a nivel económico, irte 15 días a Brasil. Es un desafío que todavía, si bien cada tanto se logra matizar, pesan la economía de los uruguayos. Sin dudas, ahí influyen muchas cosas, es un país caro, hay un tema de diferencias cambiarias, de precios del dólar, que lo hace también caro. Pero sin embargo, compensa largamente la oferta de Uruguay. Y lo muestran los argentinos, en la situación en que está, para ellos es particularmente caro, y siguen viniendo, vienen en mayor cantidad, gastan un poco menos, pero prefieren venir a Uruguay, porque tenemos fortalezas en la calidad de nuestros servicios, en la variedad de la oferta, les gusta venir a Uruguay. Lo mismo ocurre con los brasileños, por eso hemos apostado, sobre todo con esta situación especial con Argentina, hemos apostado fuerte a la promoción en mercados como el brasileño, que es un mercado que promete muchísimo. Y el hecho de que durante el año 2022 el precio uruguayo, el peso uruguayo se apreció en relación al dólar, quiero decir, tiene más valor el peso y el dólar ha disminuido, ¿tuvo o tiene alguna consecuencia sobre el turismo? Bueno, por supuesto, primero que es un sector exportador, y como tal el tipo de cambio influye, es decir, con los dólares que ingresan se compran, se compran, digo, se deprecia con respecto al peso, y eso además deja más caro al país en términos relativos, y obviamente todo eso termina influyendo. Pero los números son positivos, tenemos más visitantes y tenemos un gasto creciente que deja un saldo positivo incluso con la cantidad de uruguayos que salen. Y además una movilidad interna, un turismo interno, que lo medimos a través de los datos Big Data que nos proporciona Antel, con la movilidad de celulares, es decir, se toman a todos aquellos uruguayos que salen de su lugar habitual de residencia o de movimiento, porque hay gente que puede viajar todos los días, por ejemplo, de Ciudad de la Costa a Montevideo, eso no se toma como un desplazamiento porque es habitual, pero si todos aquellos que se mueven y que permanecen por más de dos horas, que es cuando se considera que las personas hacen algún gasto, en ese sentido hay un aumento de la movilidad en este trimestre del 30% y en las cinco regiones en que trabaja, que analizamos al país y que trabajamos en el Uruguay. O sea, todos los destinos de Uruguay han mejorado en cuanto al turismo interno. Otro dato interesante, el dato que nos proporciona el tax free, es decir, la devolución de impuestos por las compras. Allí también hubo un crecimiento importante de un 16%, lo que muestra que pese a lo que hablábamos del gasto, y allí los argentinos son los que más compran y que más tramitan la devolución de impuestos, y eso en definitiva nos muestra que el gasto incluso baja en algunos sectores, pero no en las compras. No me queda la duda entonces si el turismo en Uruguay necesita un dólar más fuerte para consolidarse o le saca cierta ventaja de si se debilita la moneda a esta moneda. Bueno, evidentemente que si tenemos un dólar más valorizado, quienes vienen con dólares nos van a dejar mayor cantidad de divisas, pero de cualquier manera tenemos un país que tiene problemas de competitividad, es decir, más que el valor del dólar es la relación que tenemos del tipo de cambio con nuestros vecinos. Eso nos deja caro para quienes nos visitan y viceversa, lleva a que muchos uruguayos, si bien yo creo que no es exactamente una balanza entre los que salen a hacer sus vacaciones a los que entran, porque el que entra, entra, más bien la comparación válida es con respeto a otros años, cómo venimos mejorando en cantidad y eso es positivo, pero evidentemente que creo que vamos por el camino acertado, que trabajando los distintos subsectores que vienen recuperándose, destaca especial el de los cruceros, el turismo de cruceros más que recuperarse fue un verdadero récord en los últimos 8 años, casi 200, 187 cruceros terminaron llegando a nuestros puertos entre Montevideo y Punta del Este, algunos de ellos los más grandes que habían arribado a Uruguay, con algunas características positivas, muy importantes, muchos de ellos pernoctaron, o sea prolongaron su estadía en nuestros puertos, lo que hace que bajen más y que se mueva más todo lo que mueve este sector, el transporte turístico que hacen los tours, que los lleva a las bodegas, que hacen los city tours, que los llevan a otros lugares del interior o de la costa, los comercios, la gastronomía, es realmente un tipo de turismo muy importante que además muchos de los que vienen en esos cruceros y están unas horas en nuestro país, lo conocen, les gusta y luego vuelven con su familia. Entonces el sector que durante la pandemia creció mucho que es el ligado a la naturaleza que se ha desarrollado en todo el país, vinculado a los espacios rurales, a la producción, al turismo aventura, al ecoturismo, las rutas, el enoturismo, la ruta del queso, todo eso ha trabajado bueno, en forma digamos creciente, con llenos muy importantes, del 100%, lo mismo que el turismo termal. Recién decía que el tema de la competitividad hace que el país sea caro, como le preguntaban recién con respecto a Argentina, por lo menos. ¿Están pensando en alguna medida para la próxima temporada, para poder, bueno, no sé, quizás algún beneficio más para los turistas o algo que pueda hacer que se deje más dinero? Yo creo que los incentivos que fueron muchos, tanto durante la pandemia, los incentivos que brindó el gobierno, tanto para sostener al sector, sobre todo durante la pandemia, ¿no es verdad? Con, bueno, el seguro de paro flexible, la exoneración de algunos tributos, el corrimiento de algunos vencimientos, créditos especiales que todavía se siguen sosteniendo. Todas esas medidas fueron muy importantes y sobre todo la resiliencia y el trabajo de la gente, del sector privado, de los empresarios y de los trabajadores, que eso debemos destacar en momentos de mostrar la recuperación y el éxito, ¿no? Bueno, las medidas que luego también ha otorgado el gobierno de tipo exoneración del IVA, el IVA tasa cero, en lo que tiene que ver con facilitar de alguna manera todo el tema de la devolución de impuestos en las compras, con determinadas compras, todos esos beneficios, tanto en hotelería, en gastronomía, fueron importantes y por supuesto que están en permanente estudio. Seguramente, ahora lo vamos a seguir tratando porque los sectores y la Cámara Uruguaya de Turismo, las cámaras de cada uno de los sectores nos vienen planteando su problemática, cada uno tiene su planteo y sus argumentos y evidentemente que son apoyos importantes. Nosotros para esta temporada ahora de octubre, invierno, que comúnmente se le dice la baja temporada, pero yo creo que estamos tendiendo a esa desestacionalización, bueno, vamos a seguir trabajando con parte de lo que es la tarea del Ministerio y de los gobiernos departamentales que tienen que ver con la promoción, con la promoción a través de la publicidad, de la promoción del país a través de las ferias, la realización de distintos workshops que lo hacemos conjuntamente con los gobiernos departamentales y con las cámaras, con el sector privado, rondas de negocios en la región y extrarregión. O sea, la promoción es fundamental y creo que va por el buen camino. Y además tenemos algún producto que todavía lanzamos a mitad del año pasado y este año creo que va a ser muy importante su trabajo y su promoción, que es el turismo para todos, el turismo que fundamentalmente promociona el turismo interno en esta época del año en la que el propio Ministerio subsidia una parte y para determinados sectores de la sociedad, que lo vamos a ir ampliando de manera de promover primero la equidad y la posibilidad de que muchos puedan hacer turismo, pero fundamentalmente que siga creciendo el turismo interno. Y el turismo regional apostando sin descuidar a Argentina, que muestra que sigue siendo nuestro principal mercado, pero sí apostando muy fuerte a Brasil, sobre todo Río Grande de Osulta, estamos a pocos kilómetros, no dependen de conectividad aérea, se pueden venir en automóviles, son 12 millones de habitantes que tenemos en un radio de 800 kilómetros, pero digamos Río Grande del Sur, Santa Catarina y San Pablo son básicamente nuestro foco. Y Chile, que también viene creciendo en forma sostenida, Chile y Paraguay, Chile es muy importante porque los chilenos vacacionan fuerte en febrero y también buscan un turismo que a veces lo descuidamos, tal vez la barrera psicológica de la cordillera nos hace olvidarnos que están a dos horas de vuelo, muy cerquita. Ministro, en la pandemia el sector fue uno de los más golpeados, y no el más golpeado por motivos obvios. ¿Qué pasa con el nivel de empleo? ¿Se recuperó? ¿Y qué pasa con los salarios? ¿Están en condiciones de recuperar lo que se perdió en la pandemia? Bueno, sí, yo diría que el empleo se ha restablecido en general, porque ahí hay algunos matices según los subsectores, y aún dentro de algún sector como la hotelería no es parejo, según el destino, según la región, según el tipo de hotel, los hoteles 4 y 5 estrellas yo diría que se ha recuperado totalmente, no solo se ha recuperado, hay hoteles que han incrementado ya su plantilla, su nómina de trabajadores, no tanto los hoteles más chicos, enfrentan nada más una realidad que tiene que ver con una competencia con la oferta en plataformas de viviendas de uso turístico, que muchas de ellas se han transformado en comerciales. Pero digamos que en términos generales, los trabajadores del sector que estaban en seguro de paro, en aquel seguro flexible, extendido, que salvó las fuentes de trabajo, hoy han vuelto a tomarse y algunos han crecido, y sobre todo en esta nueva oferta turística que tenemos en el turismo en espacios rurales y naturales. ¿Y los salarios? Y los salarios, bueno, son frutos de los consejos de salarios, en términos generales, bueno, se han recuperado también en ese ámbito de negociación. ¿Le toca negociar ahora al sector? Le toca negociar en unos meses. No se han recuperado a niveles pre-pandemia todavía. No se han recuperado las tarifas y no se han recuperado totalmente de la pandemia, la pérdida que... Pero han empezado como... Creo que siguen en la misma línea que los salarios en general, ¿no? En el país. Sí, un poco por debajo porque eran justamente uno de los sectores más perjudicados. Quizás, pero digo, van en el ritmo de recuperación que se ha comprometido además el gobierno. Yo decía al inicio de la entrevista que se había dado una discusión un poco precoz al principio de la temporada respecto a si estábamos o no ante una buena temporada, una temporada récord. Seguramente muchos recuerdan a ese intercambio que se dio con el presidente del Frente Amplio y el subsecretario de Turismo porque Ramos Monseglio había hablado de un inicio de temporada récord que estábamos ante el mejor inicio de temporada que él recordaba en más de cuatro décadas. Los números que ahora dan cuenta del primer trimestre ¿van en esa línea o se fue quizás un poco grandilocuente en esas aseveraciones al principio en relación a lo que terminó ocurriendo? ¿O no? ¿Fue récord al principio y después se terminó pinchando la temporada? No, la temporada no se pinchó. Yo creo que empezó muy bien. Eso es innegable y que justamente el subsecretario con su experiencia, porque vaya que es un hombre que tiene una vida en el turismo y que ha visto temporadas y que tiene experiencia incluso internacional, el entusiasmo de todo el sector en los últimos días de diciembre y el principio de enero era justificado. Todos veíamos eso. Pero el entusiasmo es una sensación subjetiva. Después hay que verlo con los números. Por eso le pregunto, ¿ahora qué están los números? Claro, por eso digo, la expresión para precisar lo que dijo, porque lo que dijo no fue la mejor temporada, dijo este es el mejor inicio de temporada. Entonces, es una opinión de una sensación, no dio una sola cifra que pudiera decirse que estaba mal. Lo que creo que estos números confirman es que tuvimos una muy buena temporada y están de acuerdo todos los actores del sector. Ayer cuando hicimos el lanzamiento de estos números, estaban todos, yo diría que celebran. Yo a la noche estuve en el cierre de una compañía que maneja los viajes de cruceros y que cerraba también mostrando estos números muy importantes. El sector está muy conforme, tomimos una muy buena temporada, fue mejor que la del 2019. Podemos decir que el turismo se ha recuperado realmente. Ahora veremos cómo sigue creciendo y también confirma que estamos en el buen camino en cuanto a la promoción, en cuanto a... ¿Se entiende el punto? Mi pregunta es si no hay, digamos, de cara a las próximas temporadas, una revisión de cómo declarar y cómo pone el Ministerio de Turismo estos temas en relación. Porque si uno habla de récord, un récord de sensación es como un concepto un poco extraño, ¿no? No, por eso cuando hablamos de récord, ahora hablamos del récord, por ejemplo, en ocho años de los cruceros. Pero cuando se habla del mejor inicio de temporada en cuatro décadas, uno entiende que se está apoyando no en una sensación, sino que en algunos números en particular. Eso fue una expresión del subsecretario. Creo yo que con todo derecho, como puede decir otro, no, me parece que no, que no es la mejor, vamos a ver qué pasa con los números. Bueno, los números nos muestran que fue mejor por lo menos que ya no solo que nos recuperamos de la pandemia, sino del año prepandemia, ¿no? Ministro, también el informe presenta algo llamativo, que es el perfil de un turista premium, que a diferencia del turista estándar, para definirlo de alguna manera, sí aumentó el gasto en promedio en relación, si lo comparamos a la prepandemia. De hecho, lo aumentó en un monto significativo, un 36% más de gasto. Me interesa saber qué nacionalidades integran este top de turistas, y además, ¿qué oferta tiene Uruguay que le resulte atractiva a un turista premium? Sí, el turista premium se define como aquel que gasta más y mejor. Es el, así lo, internacionalmente se define, ¿no? Los que gastan más y mejor. Este, el 80% son argentinos. Este, estos son datos que lo recabamos de el informe que nos hace la compañía que administra la devolución de impuestos. Las compras de los argentinos aumentaron con respecto al 2019. Aumentaron un 16%. Quiere decir que la baja del gasto no se dio en las compras, se dio probablemente en los servicios. La comida, por ejemplo, la van a encontrar carísimos. Exactamente. Entonces, es un dato importante a tener en cuenta para, bueno, obviamente siempre se está estudiando y tratando de corregir y de mejorar. Ahora, esa diferencia cambiara con Argentina que genera todas estas distorsiones, va a seguir, no hay un horizonte en el cual esto vaya a superarse en el futuro cercano. ¿Están pensando en algo más para que el año que viene se revierta eso? Y bueno, vamos a seguir en la línea de las promociones, tanto en publicidad como en presencia, de lo que es la oferta, que tendrá que ir también siendo cada vez más atractiva y seguramente tendremos que pensar en algunas promociones. Sí, lo estamos haciendo, pero digo, no estoy en condiciones hoy de decir que vamos a hacer tal promoción. Y además dependemos muchas veces de algunas autorizaciones económicas. Si este turista premium tiene un 80% son argentinos, estamos hablando de un colectivo de argentinos que no están tan afectados por la situación económica del país vecino, claramente, pero ¿qué tiene Uruguay para ofrecerle a ellos? Bueno, Uruguay le ofrece, que es por lo que viene, excelentes servicios, buena infraestructura, seguridad, y una vez que están acá, muchos de ellos compran en tiendas, compran en supermercados, depende de dónde se mueven, si es verano generalmente es en la costa este, si es durante todo el año Montevideo, que nos olvidemos es el principal destino de los turistas no residentes al cabo del año, es muy visitado y allí hay gastos en los shoppings, hay gastos en... Uruguay ofrece, hoy el mundo con la globalización ofrece cosas bastante similares, lo particular es quizás en materia de gastronomía, en materia de vinos, sobre todo los turistas brasileños les encanta, vienen directamente pidiendo ir a bodegas, el enoturismo sigue creciendo, por eso incluso el turismo de congresos es un capítulo que también es importante. No, se le preguntaba porque eventualmente este interés de gente que gasta más por encima de la media a pesar de los problemas económicos de sus países puede ser un canal donde se permitan movilizar distintas industrias dentro de nuestro país. Sí, claro, pero no lo tenemos, yo no lo tengo tan desagregado digamos por tipo de productos que se venden, es un trabajo que quizás sea interesante si se puede llegar a hacer, pero ahí ya tenemos que trabajar viendo las compras y en todo caso las boletas. Hablamos unos minutos antes de cerrar del Partido Colorado, ¿le parece? Claro, encantado. Bueno, ¿en qué están desde Ballistas el sector que usted integra en relación a la incertidumbre que hay en el Partido Colorado sobre cómo se va a terminar posicionando de cara a la campaña electoral? Mire, yo insisto con que creo que hay tiempos para cada cosa y no es retórica. Sé que mucha gente lo dice, pero lo creo de verdad y lo practico. Entiendo que nosotros tenemos responsabilidades de gobierno. Muchos de nuestros dirigentes, me incluyo, estamos con tiempo completo dedicados a la gestión. Todo esto que hablamos lleva mucho tiempo y hay que realmente responsablemente dedicarse a eso. Así que estamos en tiempos de gobierno. Yo creo que el tema del partido, el partido sigue trabajando, está vigoroso en cuanto a sus movimientos con los distintos sectores que están trabajando, el partido, el comité ejecutivo, las comisiones, tiene una juventud muy potente, muy vital. Usted va a la casa del partido, y va a ver movimiento y trabajo. Lo mismo ocurre en el interior, en varios departamentos. Es el único partido que no tiene candidatos, ¿no? Lo que pasa es que a veces en Uruguay terminamos resumiendo el tema a los candidatos y no tiene candidatos pero no porque no los tenga. El partido colorado tiene, va a tener candidatos. Los candidatos van a ser los mejores, los que estén mejores. Mediremos y decidiremos y, bueno, y postularemos aquel que tenga más consenso o que tenga mejores perfiles o mejores posibilidades llegado al momento que yo creo que es más cerca de fin de año. Yo creo que no es el momento. Usted dice, y es verdad, tiene los sectores y usted dice los sectores están bien, yo no voy a entrar a opinar sobre eso. Lo que sí es verdad es que en el partido colorado los candidatos han determinado los movimientos de los sectores. Cuando ingresa un candidato nuevo se da una reconfiguración dentro del partido donde se terminan dando alineaciones y naciendo sectores como en el caso de Ciudadanos. Ustedes mismos tuvieron una experiencia en la cual se habló en su momento con Ernesto Talvi, o sea, tuvo la posibilidad de ir allí, finalmente eso no ocurrió, apareció de nuevo la figura de Sanguinetti, entonces se terminaron reconfigurando por el otro lado, salió Pedro Bordaberri y se terminó Vamos Uruguay, está la expectativa de que venga Pedro Bordaberri, bueno, ¿qué pasa entonces con el mapa interno del partido? Digamos, los candidatos en el partido colorado por lo menos en las últimas periodos determinan cómo queda armado todo para abajo. No, no, por supuesto, todos los partidos, todos sufren reacomodos en cada una de las elecciones de acuerdo así a varias cosas, a los candidatos, a sectores, nuevos sectores que se conforman, acuerdos, eso evidentemente va a pasar, pero bueno, yo entiendo que eso va a pasar más cerca de fin de año, debería pasar más cerca de fin de año. ¿Y a usted le gustaría ser precandidato más allá de que sea algo que vaya a pasar a fin de año? Mire, en los últimos tiempos, en los últimos días, varios dirigentes, amigos, me han venido a plantear y a proponer que yo sea precandidato en la interna y yo lo estoy considerando, pero como dije, creo que ahora estamos en tiempo de otras cosas, pero lo estoy considerando, lo estoy consultando, va a depender de lo que decida mi sector, el sector de la ciudad, lo voy a consultar, obviamente, charlarlo con los demás compañeros, con el doctor Sanguinetti, que es nuestro líder, hay que considerar muchas cosas, yo lo estoy considerando, no me voy a candidatar, no me he candidatado ni me voy a candidatar, reconozco que varios compañeros, dirigentes, importantes, me lo han planteado, llegado el momento, yo creo que hay que ver todavía muchas cosas, porque la gestión no gana elecciones, solamente la gestión, también está el tema político, en fin, los acuerdos, los candidatos cuando se definan, pero es la mejor forma de hacer política, porque es la política más alta, y de la gestión se definen cosas, entonces hay muchos actores, muchos actores que vamos a ver cómo salen de la gestión, una buena gestión fortalece, una gestión con problemas puede debilitar una posible candidatura. Entiendo que usted cree que no sea el momento para adelantar nombres, pero ¿cuántos candidatos cree que pueden salir del Partido Calorado? Y dos por lo menos, pero probablemente hayan más, y es mejor. Usted y cuál otro. Yo creo que hoy, en esta situación del Partido Calorado, sería muy bueno que hubieran más de dos candidatos, pero vamos a ver, está la definición todavía pendiente, ¿cree que Robert Silva es uno de ellos? Y puede ser, tiene el perfil. Pero tiene que dejar la reforma educativa a mayor camino. Y ese es el mayor problema, lo va a tener que decidir él llegado el momento. ¿Usted tiene opinión? ¿Cómo? ¿Tiene opinión si debería continuar al frente del codiceno? Y todo depende de cuánto esté la reforma adelantada para cuando él tenga que renunciar. Recuérdese que debería renunciar para hacer política, en primer término. En el momento en que se decida, ahí todos tenemos que renunciar, aunque no tengamos la obligación. Pero en el caso de él hay que una reforma planteada genera más dudas todavía. Claro, es un problema de tiempo, es un problema de decisión personal, creo que tiene muy buen perfil, creo que es un posible muy buen candidato porque es un hombre capaz, inteligente, un ballista de toda la vida, un buen compañero, por lo tanto tiene todo el perfil. Tiene una tarea y una responsabilidad que creo que es lo que va a determinar. Pero puede renunciar en octubre, algunos dicen pero se tiene que ir en octubre. Bueno, no precisamente, se tiene que ir en octubre si va a ser candidato además al Senado o al Parlamento, pero si va a ser candidato a presidente puede renunciar de pronto más adelante. Es una decisión, yo no he hablado con él del tema y en definitiva va a ser él con su sector. La definición de Pedro Bordaberri, bueno, yo quiero a todos adentro del partido militando, todos están, pero los quiero militando. Militando a qué alude concretamente, porque yo justamente le iba a preguntar cómo cae en el partido colorado, cómo le cae a usted puntualmente esa situación en la que está Bordaberri en la cual no es candidato, no ha dicho que quiere serlo, hay mucha gente que lo está esperando y que se especula con que puede entrar, pero cada tanto a través de las columnas de opinión en el país larga tema sobre aspectos de coyuntura y en particular sobre el partido colorado. Por ejemplo, el último domingo cuando dijo que el partido colorado no debía votar la reforma. Mire, yo tengo el mejor de los conceptos de Pedro Bordaberri, que es una persona de bien ni qué hablar, pero además un colorado y gran trabajador, serio, responsable, reconocido por propios y ajenos. Y sin duda que sería muy bueno que ingresara la vida activa del partido nuevamente, así lo deseo. Respeto sus tiempos y él en definitiva lo que hace es opinar porque así es, Pedro, frontal, directo, dice lo que piensa y escribe lo que piensa. No quiere decir que vaya a ser candidato o no, es una decisión del personal. Yo espero que sí, que vuelva a la vida activa del partido. Y la definición que usted está procesando ¿depende en algún grado de que él vuelva o no a la política o corren por caminos? No, no, yo creo que digo, a ver, nosotros tenemos que respetar los tiempos de cada uno, entonces su definición la tomará si es que ya no la ha tomado en el momento que él entienda que sea oportuno. Digo porque hay muchos que están esperando que venga Pedro, en ballistas hay gente que está esperando eso. nosotros no estamos esperando por los tiempos que entendemos que debemos por responsabilidad por la ética y la responsabilidad que tanto aludimos dedicarnos al gobierno y procesar mientras tanto dejar que las cosas vayan decantando. Hay cosas que son naturales y miren que lo que ustedes nos preguntan los periodistas también nos preguntan los dirigentes todos los días. pero bueno no hay que confundir candidatos con situación del partido con trabajo con liderazgo que son otras cosas y hay cosas para hacer políticamente antes de definir los candidatos. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.